Ahora en Buena Noche con Nelson Javier, una entrevista musical junto al artista, cantante y bailarín, Juan el Talento. Es un honor tenerlo, esa alegría, esa chispa, óyeme de verdad que Juan Talento está con nosotros hermano. ¿Cómo estás Juan? Mi hermano, mi hermano, súper bien, gracias a Dios. Placer que se me dio por fin estar en Buena Noche, de verdad. Para mí, un placer compartir con ustedes y con todo el público a nivel nacional e internacional. Eso es así, eso es así. No podemos empezar la entrevista con Juan el Talento sin antes que nos cante un poquito de tarjeta. ¡Tarjeta, wey! ¡Tarjeta! 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 ¡Dame una de 60! Juan el Talento, Juan. Óyeme, esos temas la gente los tiene en mente, aquí están los muchachos, los camarógrafos y todo. Puerto Loco con ese tema también tuyo, Juan, todavía. Eso es así, a la gente le ha gustado mucho, eso ha sido como mi marca, mis sellos, Saola, tarjeta. Son los temas que todo el público, la gente de los medios, las grandes figuras y artistas, desde que me ven se identifican, me hacen mi bulla y eso me hace sentir muy bien, porque fueron de los primeros trabajos que yo hice hace 9, 10 años y todavía están presentes en el gusto del público. Eso es así, la gente lo pide todavía. ¿De dónde vino ese tema, la tarjeta? Tarjeta es una historia real, tarjeta vino de mi concepto, mi proyecto, vino de un grupo de amigos, de nosotros invitar a los grandes merengueros de mi país, pero sobre todo satirizarlo un poco, eso nos daba mucha tristeza. Entonces estábamos una vez en un vehículo, yo realmente necesitaba una tarjeta de una marca, empecé a bucearla, pero el semáforo estaba en verde y no me pude parar, y yo buceando a los amigos míos atrás, wey, tarjeta, dame una. O sea, fue una historia real, después fui al estudio, construí la historia y ahí está el resultado, ha sido mi primer tema, mi tema marca, el que me sella, el que la gente disfruta. Y tú fuiste un hombre sincero, que te diera una de 60. Sí, real, porque andábamos en esas gestiones, yo no puedo decir, arrancando mi carrera que yo he pedido 250, no se puede. No, de 60, está bien, de 60. Juan, pero siempre te hemos visto a ti en los escenarios con esa chispa, con ese ánimo, esa adrenalina, ¿cómo es que tú te mantienes en los escenarios así? Mira, es un proceso, yo creo que de vida, yo tengo 20 años de carrera bailando, antes de empezar mi carrera como cantante, entonces desde pequeño, yo desde los seis años aprendí, aprendí, no me formé con mi tía abuela, Nerida Rodríguez, que es bailarina folclórica, que bailó con doña Cassandra Damirón. Desde los seis años yo era un bailarina, desde antes ya mis tías y mi familia ya bailaban, todo lo mío ha sido arte, artístico, ahí aprendí danza contemporánea, danza afo, danza folclórica, y todo era, todo era así, a veces que uno tiene una esencia que uno trae de generación en generación y todo ha sido alegría, todo lo mío ha sido encima de una tarima, disfrutando y compartiendo al público, y eso me hace sentir muy bien, muy bien. De todo eso en la tarima, en los escenarios, ¿qué más te gusta a ti, de bailar o cantar? Mira, es una fusión, yo creo que es una fusión, porque en general está arte, en general es, de hecho, la gente me pregunta, ¿y por qué el nombre del talento? Es porque hay algo que tú no puedes identificar exactamente que es lo que trae la persona, que le transmite y le llega a la gente. Entonces, eso es como la esencia, el arte que tú llevas dentro, el don que Dios te da, a eso yo le llamo talento, y eso es lo que yo transmito, sea bailando, sea cantando, yo soy animador de marcas, animador para marcas, aquí, a nivel privado, porque siempre me ha gustado enfocarme en lo que es mi proyecto, mi carrera, el talento, pero yo he sido animador, yo he participado en películas con Roberto Ángel, cantante, hemos hecho anuncios comerciales, o sea que todo ha estado ligado, y para mí todo es lo mismo, me lo disfruto igual. ¡Qué bueno! Pero recordamos también que tú has estado en grandes conciertos, o sea, conciertos como Juan Luis Guerra, ha estado conciertos internacionales, la cual le ha abierto a Darillanki, a Juan Luis Guerra, a los hermanos Rosario, a Héctor Acosta y muchos más. Así es, mira, en el 2012, en el 2011, perdón, exclusivamente en Santiago, en el Gran Arena del Cibao, tuvimos la oportunidad de abrir el concierto de Darillanki, eso fue allá, y también un privilegio que todo ese público en toda la arena por poder disfrutar de eso. Con el Torito de Toracosta me ha dado la oportunidad, mi hermano Andy Ventura, que andé más de ocho meses, que andé el país entero, con él en las tarimas, con muchos artistas, le hemos abierto, hemos bailado con Juan Luis Guerra fuera del país, en el 2008 fuimos a Alemania, a la Feria Internacional de la Bolsa de Turismo, en Berlín, Alemania, eso fue un privilegio grandísimo, o sea que mi vida y mi historia han estado combinadas, y por eso el performance, el show que yo trato de llevar, mi concepto, porque es algo que ya yo vengo viendo, de las cosas que pasan detrás y delante de los escenarios. Qué bien, tú tienes tu propia empresa ya, ¿verdad? Mira, sí, mi marca se llama Juan El Talento, mi marca es Juan El Talento, de ahí yo me promociono, y de hecho, el año pasado fue muy maravilloso, el 2009 me fue muy bien, porque el 2009 decidimos, para darle un repunte a la carreta, hacer una vida internacional, y fuimos invitados por Univision al Festival de la Calle 8, hay unos videos ahí, lo pueden ver en mi YouTube, arroba el talento Juan, y también en mi Instagram, están los videos de la trayectoria, porque hicimos un media tour, en más de 15 canales, entre radio y televisión, muchísimo, y allá nos fue muy bien, nos abrimos la puerta, y ya venimos aquí desde el 2019, haciendo de hecho tres videos, porque no hicimos uno, el año pasado hicimos tres videos, hubo una actividad muy insistida, este año, lamentable, por la pandemia tuvimos que parar, pero sí, ya yo estoy activo con lo que es mi proyecto, lo que es mi marca, le he dado de lleno, le he dado de lleno de puro. Con esto de la pandemia, ¿qué ha estado haciendo en estos tiempos de pandemia? Mira, la gente no sabe, pero yo también soy publicista, y yo trabajo diseño gráfico, trabajo client, trabajo imágenes, he hecho videos para gente, que no digo que soy yo, pero sí lo hemos hecho bajo una empresa que se llama Jet On Studios, y ahí yo he hecho muchas cosas, estoy trabajando de hecho de la mano con otras plataformas de merengue, y me he enterado que hay muchísimo merengue para rato, el mercado de merengue a nivel internacional, dígase México, dígase Colombia, Venezuela, Islas Canarias, ha crecido mucho, están viniendo muchísima gente en Puerto Rico, hay un movimiento ya, y ya he escuchado que hay nuevas lucheras que van a apoyar los merengues, los merengues, y van a contratar grandes artistas, eso es bueno para nosotros, para nosotros continuar nuestra carrera, y para seguir creciendo, que ya tenemos una base. Qué bueno, tú vives el merengue, ¿a ti te gusta más el merengue que otro ritmo? No, realmente mi concepto yo le llamaría fusión de géneros, porque no me quiero limitar solamente al merengue, aunque empecé haciendo merengue, sí quiero tropicalizarlo, quiero hacerlo con la esencia y la base que tiene la República Dominicana, que es el merengue, pero sí me voy a enfocar más a hacer fusión de género, porque puedo dominar bien lo que es un rap, un hip hop, quiero modernizarlo, yo quiero crear un sello, una esencia, que cuando la gente lo escuche digan, eso es Juan, el talento. Tengo muchísimas ideas que todavía no he plasmado sobre la mesa, pero sí están aquí y sí la estoy desarrollando poco a poco. Con las alianzas que voy haciendo, vamos conociendo cómo sacarle lo mejor a poner mi proyecto al otro nivel, a que la gente disfrute de un show realmente, disfrute de un concepto de show, como uno quiere hacerlo. Como tú eres un show, que juegan el talento de un show, déjame decirle que yo me lo gozo, yo me lo gozo el talento, de verdad que sí. Talento ya tú me hiciste un poquito. Tú eres mi hermano, tú lo sabes. Pero de allá, tú sabes, de aquellos años, ¿eh? Sí, tú eres mío, tú sabes, desde allá, hace mucho tiempo, que tú me ha dicho, y tú me ha dicho que sí. Tú has sido uno y muchas gracias por eso. Y tú tienes un talento increíble, tienes un talento, la cual te felicito, de verdad que sí. Tú eres un joven, la cual nosotros nos sentimos orgullosos de tenerte a ti. Gracias. Eso nos vale mucho. Mira, cantaste la tarjeta, pero me gustaría que tú nos acompañaras también del otro tema con el que iniciamos en el video. Caminando allá va toda la vaina. Ay, sí, sí, sí. ¿Cómo que dice ese, Juan? Caminando allá va toda la vaina. Caminando allá va toda la vaina. Caminando allá va toda la vaina. Caminando toda la vaina. Caminando allá va toda la vaina. Soy, soy, soy. El talento. Ese es el talento, el talento. El caminando y la tarjeta, yo entiendo que esa es la bandera de Juan el talento en los temas. ¿Sí o no? Así es, yo vengo con algo parecido ya, con esa línea. Hice unos temas modernos, pero vuelvo a esa esencia que gustó muchísimo y que se quedó. Y de hecho, yo creo en los temas. Cuando los temas, yo sé que no han explotado, pero es un tema muy bueno. A mí me gusta mantenerlo, mantenerlo hasta que puedan explotar. Excelente. Juan, por último, ¿nuevos proyectos, nuevos planes que tiene futuros? Claro que sí. Tengo conversaciones como compositor, porque también soy compositor, he hablado con varios amigos para pasarle unos temas. Ya estamos conversados. Todavía no diré nada, porque todavía no hay nada sellado, pero sí está conversado. Le ha gustado, le ha encantado. En el área de mi proyecto como merengue, también hay featuring internacionales que pensamos hacer. Esta misma semana estuve hablando con personas de México. No diré el nombre para que luego no pasa y me quedo yo en el aire. Bueno, con personas de México y Colombia específicamente estamos hablando para hacer featuring. Y eso es un plus, porque en esta pandemia lo que tenemos que afianzar es la plataforma digital y afianzar lo digital y darle con todo. Eso es así. Ya tú sabes. Eso es así. Juan, gracias por estar con nosotros. Tú sabes que hay mucho aprecio para ti, que Santiago te quiere mucho. Aunque estamos en Santiago llevando esta señal a la República Dominicana entera, Estados Unidos y Puerto Rico, pero Santiago tiene un corazón para ti. Y es aquí. Gracias, gracias, hermano. De verdad que sí. Un placer para mí saludarte, hablar contigo, conversar contigo. Gracias por cederme este maravilloso espacio. Saludo a Ángel, a Luna. Un beso. Gracias, pintación. A Don Coco, que le tengo mucho respeto y que lo quiero mucho. Gracias por el espacio y por la oportunidad. Vamos al swing. El talento. Juan, vámonos a Estivo. Vámonos a Estivo. Cántame el que tú quieras para irnos así, para irnos arriba. Vámonos arriba, vámonos arriba. Pero tú tienes que hacer mejor porque así no se puede. Dale, que yo te caigo atrás. Tarjeta, tarjeta, tarjeta. Tarjeta, wey, tarjeta. Tarjeta. Dame una. De 60. Juan, el talento. Cuídate, Juan. Cuídate. Gracias. Era un placer de tu hermano. Un abrazo. Seguimos. Y como bailando sola, no le para la hora. Esta pasa de buena en la disco, calentando el party, party. Se le ve que ella es funny, reventa la botella verde y no le para. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, sofócame. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, sofócame. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, sofócame. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, sofócame. Bailando en la disco, bailándome bien rico, si me da permiso, vamos al piso y llévame el suceso, al proceso que tú tengas, sola, otra, tenselo y tú, tafutra, no quiere más nada, lo que quiere estar sola, dime, vamos allá en la disco, perreando, bailando, gozando, que todo se va a dar mal. Baila, te pasa de buena en la disco, bailando sola, no le para la hora, te pasa de buena en la disco, calentando el party, party, se le ve que ella es funny, reventa la botella verde y no le para. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, se enfócame Pero el chorique está lento Pero el chorique está lento Pero, Chori, qué talento Pero, Chori, pero, Chori Ella me dice que es muy bella, que no le para Diga, que no ponga querella, que el cuerpo está suelto La vaina está suelta, con esa fuerza a mí Ni la pongo a ver entre ella, que ella es la que está acá A todos, que no hay miedo, que no hay celo Que su cuerpo es su consuelo, que si miro lo que te rasco No es para menos, así que vamos a darle mambo Que ella anda Se pasa de buena en la disco, bailando sola No le para la hora Se pasa de buena en la disco, calentando el party Se le ve que ella es funny, reventa la botella verde y no le para Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, su focame Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, su focame Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, su focame Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta su boca a mí Pero Chori que está lento Pero Chori que está lento Nico, soy Nico Pero Chori que está lento